Hola, buen día. Mi nombre es Vera Jairo, de la Ciudad del Dorado. Represento al grupo Los Carrosaurios, que está a 100 kilómetros de la frontera con Foda Iguazú. Vamos a realizar un encuentro el 5 y 6 de octubre de este año. Hoy pudimos participar acá en un encuentro de autos en Mingaguazú, Paraguay. Vinimos con el FIA 928. Tengo un 128 modelo 1970, patentado en el 71. Que te da mucha alegría circular por la ruta porque mucha gente te saluda, conoce muchos amigos. Y hoy vinimos acá a asistir a este encuentro que nos llevamos muchos conocidos. Y creo que nos vamos a llevar mucha gente de Paraguay para nuestro encuentro. Y más que todo agradecerle a Raúl Leiva por la invitación. Y a Ato también que conocí hoy, al presidente del club. Y la verdad, muy agradecido por todo. Y el fin de todo, el encuentro, es hacer amistad. No hay otra cosa que solo amistad. Le debía agradecer a Raúl Leiva por el hospedaje también. Y bueno, hasta el próximo año. Y a Raúl, sí o sí, está invitado para nuestro encuentro el 5 y 6 de octubre. A Ato también. Y ahí le esperamos a todos los amigos y hermanos paraguayos y brasileros. Gracias. 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 Gracias.